Arrancó la época navideña en México, esto en medio de uno de los momentos más críticos de la pandemia. Sin embargo, los mexicanos acuden a realizar las compras de temporada como si no pasara nada y se disponen a festejar de una manera muy diferente. Víctor Silva nos tiene los detalles. Es el sonido de la temporada, los colores de la Navidad, las series de luces, las esferas y los juguetes que ya cuelgan en las calles de la capital. Aquí decenas de familias, como la del señor José, compran adornos para el arbolito. Hay que aprovechar, ya vienen fiestas navideñas, hay que estar junto a la familia y venir a hacer las compras. La señora Amada y su hija también salieron a comprar. Aseguran que no se debe perder la tradición, aún en medio de tiempos difíciles. Para no sentirnos tristes en esta pandemia, que nos bajó mucho el ánimo, entonces hay que levantarlo. Arrancan las fiestas navideñas enmarcadas por la pandemia de coronavirus en medio de uno de los momentos más críticos para el país por el repunte de contagios y muertes por COVID-19. En medio de este panorama, el entusiasmo de los ciudadanos por las compras ignora las medidas de distanciamiento social. Con las compras navideñas, el flujo de personas en las calles continuó un aumento, a pesar de que la Ciudad de México se encuentra al límite de pasar al semáforo rojo. Pese a esto, este año los festejos serán diferentes, como la celebración a la Virgen de Guadalupe, debido a que la Basílica permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre. Cientos de peregrinos, como Patricia, se adelantan para hacerle sus peticiones a la guadalupana. Todos los días pedimos, pedimos por todos alrededor del mundo, porque todos estamos pasando por lo mismo. Sin embargo, las autoridades continúan exhortando a la sociedad a quedarse en casa, a celebrar a distancia y evitar las aglomeraciones. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.